Hola, me encanta saludarlos nuevamente. Les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestra clase de macroeconomía, del ciclo del Producto Interno Bruto. Estamos hablando del ciclo del Producto Interno Bruto, ya vimos cómo se calcula de qué se trata, qué son agregados económicos, cuál es esa sumatoria de decisiones y acciones que son capaces de mover la economía de un país, el Producto Interno Bruto que es la sumatoria de bienes y servicios producidos en un país, dentro de una frontera de un país, en un periodo determinado, que permite medir cómo está una economía, si estamos estables, si estamos subiendo, si estamos progresando o estamos en déficit, ¿de acuerdo? Que tiene unos elementos, hablamos del consumo, de los gastos, de la inversión, etcétera, que además hay unas formas diferentes de medirlo, según el enfoque que les demos, de acuerdo a los agentes que están involucrados, ¿sí? Todo esto nos permite saber cómo está la economía, cómo se está moviendo el país, a propósito de la pandemia, qué va a pasar con nuestro país, ¿sí? Hay unas consecuencias, nos encerraron y mucha gente se queja de que terrible, no, yo quiero salir a trabajar, claro, pero los dejan salir a trabajar y se van a quejar de que el gobierno los dejó salir de manera irresponsable, no pensando en el bienestar y se pierden vidas. Pero si nos volvemos a encerrar, ahora nos quejamos de que nos estamos muriendo de hambre. Acostumbrados a quejarnos. Invitación. Pasen de la protesta a la propuesta. ¿Por qué? Porque las consecuencias las debemos asumir todos. Todos estamos incluidos, me incluyo yo, en un tema muy importante que vamos a ver en este video y es algo que nos puede afectar a todos rápida y fácilmente y de manera nefasta. El desempleo. La crisis del desempleo. ¿Cuántos puestos de trabajo creen que se perdieron por el tema de la pandemia? Y una cosa más grave todavía, ¿cuántas industrias quebraron y no van a levantarse nuevamente? No solamente en los restaurantes, probablemente haya restaurantes que tuvieron que cerrar porque no tenían clientes y que ahora van a abrir en otro local, van a comenzar de cero, pero pueden recomenzar. Pero hay actividades que ya no se van a volver a ver. ¿De acuerdo? Ya nosotros preferimos la educación virtual, por ejemplo. Vamos a ir al colegio, a la escuela, a la universidad, eventualmente, pero ante el mínimo riesgo de contaminación de este o de otro virus para la casa. Ya sabemos que es muy importante tener teletrabajo, ¿cierto? Tener labor, por supuesto, tener trabajo, pero ahora hacerlo desde la casa. ¿Qué sucede? Que nos estamos saturando, pero démosle gracias a Dios en lo que ustedes crean porque tenemos empleo. El tema del desempleo hace que las personas mueran de hambre. Genera una crisis social grandísima, muy, muy grande. Desempleo genera violencia, hambre, enfermedad, destrucción, detrimento en todo un país. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Por ejemplo, por supuesto, nosotros como colombianos no estamos exentos a lo que está sucediendo. Bien, vamos a estudiar en este video lo siguiente. Primero vamos a ver el dato, un dato reciente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, quien es el encargado de hablar de los porcentajes de desempleo, dice que en junio de este año, de 2020, estamos en un nivel de desempleo del 19.8%. Imagínense, quiere decir que de cada 100 personas laboralmente activas, 20 no tienen nada que hacer. Y seguramente si vamos a profundizar, otros están autoempleados o en el empleo informal. Se supone que no, pero hay otra cosa. Los que estamos empleados, si tenemos suficientes recursos, si ganamos lo suficiente para mantener nuestros hogares. Se nos prometieron descuentos en los bancos, bonos, alivios, pero las empresas realmente lo hicieron. Los bancos lo hicieron. Por ejemplo, las compañías de ortodoncia siguieron cobrando, no fallaron ni un solo día, y llamando desde cinco días antes de que se venciera, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Así se mueve la economía. Yo sé que ustedes tienen otros ejemplos también. Esa cifra es muy importante, 19.8%. Es muy grave para la economía de un país. ¿De acuerdo? Eso es en Colombia, como serán los otros países de Latinoamérica y del mundo. Una definición técnica de lo que es el desempleo es que la oferta laboral, o sea, nosotros los trabajadores, la oferta no es absorbida por la demanda. ¿Y la demanda qué es? Pues las empresas lo que necesitan, los trabajadores que necesitan. Así que hay sobre oferta de trabajadores y la demanda es insuficiente. Eso genera el desempleo. Bueno, esa es una definición técnica tomada del Banco de la República de Colombia. ¿Listo? Bien, les estoy compartiendo una imagen en este momento acerca de cómo el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia mide el desempleo. Lo voy a leer rápidamente. Ustedes pueden retrasar y adelantar el video las veces que necesiten. Así que ellos ven, en el país X, es un país ficticio, vamos a ver una población total de 53.256.323. Listo. Coge la población total. En este caso Colombia. Pueden hacerlo con cualquier país. Listo. Ahora sacan la población menor de 12 años. Listo. Ahora calculan, eso se lo restan a la población total. Calculan la población en edad de trabajar. ¿De acuerdo? Eso le da una cifra. Para el caso del ejemplo, 21 millones y tanto. De ahí excluyen la población económicamente inactiva. Los que ya están pensionados o las amas de casa. Bien. Ahora queda la otra población. Queda un saldo. Que es la población económicamente activa. PEA. De la cual se derivan nuevos dos grupos. Uno, que es la población desocupada. Para este caso del ejemplo, 811.943. Y la población en ocupación. ¿Qué son las personas que sí tienen empleo? Como ustedes ven, las cifras son alarmantes. ¿Cierto? Y ustedes también pueden analizar si el cálculo que están realizando está bien. Por ejemplo. ¿Van a excluir la población menor a 12 años? ¿Por qué? ¿Porque no están en edad de trabajar? Ah, bueno. Tienen toda la razón. ¿Quiere decir que los que tienen más de 12 sí pueden? Tendríamos que revisarlo, ¿no? Es algo importante para que reflexionen y puedan investigar en su tiempo libre. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora, el desempleo es un monstruo tan complicado que ha sido necesario clasificarlo de acuerdo a diferentes factores. ¿Sí? A diferentes características y condiciones que vamos a estudiar en este momento. Bueno, muy bien. Primera clasificación del desempleo. Desempleo friccional. Fricción. ¿Sí? Personas que de manera voluntaria se encuentran desempleadas. Desempleadas. Cuando uno aprende este tema, uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Una persona que de manera voluntaria le guste aguantar hambre o estar sin empleo, no tener dinero? No, no, no. ¿Cómo se mide? Desempleo friccional. Caben las personas que están sin trabajo, por supuesto, están desempleadas, pero porque van a cambiar de empresa. ¿Sí? Van a irse para otra empresa y por un periodo de tiempo de una semana, un mes o bueno, algo corto, se quedan sin empleo. Descansan. Un mes sabático, si se puede decir. ¿Bien? O unas personas que tienen un cargo y se quedan sin empleo para pasar a otro cargo. Piensen en un senador de la república. Un senador que trabaja arduamente, sobre todo aquí en Colombia, trabaja muchísimo, ¿cierto? Y renuncia a su cargo para postularse a la procuraduría o para postularse a la presidencia de la república o para, 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 para. Todo lo que ustedes conocen. Muy importante ese ejemplo, ¿verdad? Yo me imagino que sucederá en todos los países de Latinoamérica. Viene otra clasificación. El desempleo cíclico. ¿Sí? Según cómo le vaya a la economía. ¿Qué quiere decir? Hay un ejemplo muy claro. Diciembre. En diciembre hay muchos empleos. Los cargos están llenos. ¿De acuerdo? Sobre todo por las ventas. Los comercializadores de productos y de servicios. Vamos a comprar la Navidad. Vamos a comprar un seguro de vida. Vamos a comprar el seguro al carro. Vamos a comprar un vehículo. Vamos a comprar un apartamento, una casa, una finca, etc. Tenemos espíritu navideño. El dinero debe rendir. Así que en ese momento estamos cumpliendo un ciclo. Estamos cumpliendo un ciclo. Otro ejemplo. El ciclo en enero. En enero hay fiestas. Los hoteles. A los hoteles les va muy bien. Su economía es importante. Pero en febrero ya no porque la gente se va. Todavía hay un poco de turistas. Pero ya no tanto. En febrero ¿a quién le va bien? A los escolares. A los que producen textos. Lápices. Cuadernos. Todo lo que tiene que ver. Uniformes. Subaderas. Tenis, etc. Para el tema escolar. Enero, febrero. Marzo. Ni idea. El día de la mujer. Abril. El día del niño. Mayo. El día de la madre. Junio y julio. Vacaciones. ¿Sí? Julio. Agosto. Las cometas. Septiembre. Amor y amistad en Colombia. ¿Sí? San Valentín en febrero en los Estados Unidos. O los que celebran en otros países. Octubre. El día de los niños. El día de los dulces. Los disfraces. Etcétera. Noviembre. Ya es diciembre. Ya es diciembre. La independencia de Cartagena. Bueno, etc. Así que esa clase de ciclos. Hace que a unos grupos específicos. Les vaya mejor. Que a otros. Ese es el desempleo cíclico. Cuando se acaba mi temporada. Probablemente me quede así. Bien. Eso es fácil de entender. Listo. Muy bien. Siguiente. Desempleo. Estructural. Ojo a este. Ojo porque vamos a dejar un ejercicio. Para que ustedes lo comprendan. Desempleo estructural. Se desajusta la economía. De acuerdo a unas condiciones especiales. ¿Sí? Por ejemplo. Si salimos de esta crisis. Los primeros. Uno de los primeros que fueron liberados. Que pudieron comenzar a trabajar. Fueron los constructores. Los de obra civil. Quiere decir. Que si se están graduando muchos administradores. Y muchos abogados. No pueden trabajar. Porque lo que el mercado. ¿Sí? Demanda. En este caso. Son constructores. Así que. Van a demandar. Por. Ese es el desempleo estructural. Por el tema de la economía. La construcción necesita ingenieros. Arquitectos. Delineantes. Obreros. Capitanes de obra. Oficiales de obra. Etcétera. De eso se trata el desempleo estructural. ¿Sí? Ese es un muy buen ejemplo. Así que se produce una. Hay una suficiencia en cuanto a. Pero una deficiencia en cuanto a. Si yo soy abogado. Y no necesitan. Pues me tocaría aprender. Del tema de construcción. ¿Ven? Y. Hay algo muy importante. Esas son las clasificaciones. Pero. Hay una alternativa de solución al desempleo. ¿Sí? Precisamente ahora. Que termina el tema de la pandemia. El aislamiento. Obligatorio. El encierro. Que era necesario para que no. Se perdieran más vidas en Colombia. ¿Cierto? Y bueno. Ya lo hemos visto en los otros países de Latinoamérica. Y el mundo. Hay algo muy importante. Y es que esto nos enseñó. Que ya no necesitamos grandes oficinas. Alquilar edificios. Tener un carro de lujo. Chévere. Darnos gusto. Pero si no lo podemos utilizar. Y hay algo más importante. Y es que. Nosotros podemos crear nuestra propia empresa. Muchísimas personas nos dedicamos. A estudiar. Mientras estuvimos encerrados. Y además encerrados y sin empleo. ¿Verdad? Con empleo insuficiente. Así que. Es un ejemplo. El emprendimiento. El emprendimiento permite. Crear empresas. Y las empresas crean puestos de trabajo. Y ayudamos a la economía. Primero nuestra economía. La de nuestra familia. La de nuestra comunidad. Y la de nuestros compatriotas. Así que. Por favor. Los invito. Primero los invito a que se suscriban. Activen la campanita. Y compartan. Para que estén pendientes de los videos. Pero además les invito. A que creen en su propia empresa. Hay economía naranja. La creatividad. La educación. Vuelvanse. Blogger. Docentes. Aprendan. ¿Sí? Ahora se puede aprender muchísimo. Recuerden que. Salieron los grandes presidentes. De las mejores compañías del mundo. Diciendo que. Una persona puede aprender. De manera gratuita. En YouTube. Como lo están haciendo ustedes ahora. Y así pueden ser recibidos. En empresas muy importantes. Se concentran en. Una tarea específica. Se especializan en eso. Y ya tienen manera de generar ingresos. No importa si ustedes se dedican a la música. No importa si se dedican al diseño. Al arte. Que parece que no diera dinero. A la filosofía. A la filología. A lo que la gente dice. Uy no. Yo eso no lo estudio. Porque no es productivo. Disfruten de la vida. Creen las empresas que ustedes consideren necesarias. De esa manera. En el arte. En las. En las leyes. En todo lo que ustedes consideren. Tenemos una gran oportunidad. Para reactivar la economía. De nuestros hogares. De nuestras comunidades. Levantar nuestras empresas. Nuestras ciudades. Y nuestro país. Esa es la invitación. Espero que nos veamos pronto. Para continuar con los siguientes videos de Macroeconomía. Muchísimas gracias.